...salijos en guardamar. ¿Sabe dónde está el langosta? ¿Quiere decirme dónde encontraré al langosta? No moleste. Le ha salido muy bien esa S. ¿Usted cree? De las mejores que he visto. Es que las S se me dan muy bien. ¿Y esta barca es suya? Del Faustino. Y tiene prisa, se casa la semana que viene. Pero, ¿dónde está el langosta? ¿El langosta?